¡Vamos, señores, la mirada! ¡Vamos, señores! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, señores! 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 ¡Gracias! 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 en el tropical es uno que se llama como? el ex prometido es el ex prometido el ex prometido es el ex prometido el ex prometido el ex prometido el ex prometido Y si eres sola, desde el futuro Pues sos mi voz, no existes mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor Pues sos mi voz, no existes mi amor Sí, 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 mi amor